Bien, con el funcionamiento del equipo, creo que vino a jugar el Tuportu a Tigres, tuvo la pelota, tuvo llegada, no vinimos a encerrarnos, vinimos a proponer el partido, pero también fue un equipo tan dinámico, tan importante, con el plantel que tiene Tigres, bueno es complicado, pero bueno, tranquilos por el funcionamiento, nos gustó, si bien ahí, digo, sentimos ahí que en el primer gol hubo una falta muy clara, condicionó un poquito el partido, pero creo que el equipo supo salir adelante y con nueve hombres, perdón, con diez hombres es complicado, aún así tuvimos la pelota, tuvimos ahí una que otra llegada, me extraña que la afición estuviera pidiendo el tiempo con un hombre más, entonces creo que el equipo lo hizo bien y no nos vamos satisfechos, pero sí tranquilos. Sí, pero te condiciona, el gol cae muy rápido, cae muy rápido la segunda anotación de Tigres, entonces te condiciona y después con un hombre menos, pues es muy complicado, como te digo, con un equipo tan dinámico, que está muy bien trabajado por el Tuca, entonces es complicado, si de por sí jugar contra el once, contra el once es un equipo de respeto, creo que con un hombre de más también es muy complicado, pero el equipo peleó hasta el final, como te digo, estamos tranquilos en ese aspecto por el funcionamiento del equipo, pero bueno, tristes por el resultado. ¿Nos puedes platicar un poquito de esa jugada en el poste que pegan en el poste? Sabía que iba para afuera, sabía que iba para afuera desde que le pegó, de hecho le soplé para que se saliera, sinceramente no pensé que iba a pegar en el poste y se iba a regresar, hasta que escuché a la afición, porque sabía que iba para afuera, tengo bien medida mi portería, pero bueno, es parte del show y del espectáculo que nos tocó, Andrés es un gran jugador, sabe mucho con la pelota, supo aprovechar ahí el achique mío, pero bueno, gracias a Dios, no está bien. Parece que es otro show, y es parte de mí, me divierte mucho, lo disfruto mucho, creo que ellos también, entonces creo que fue un bonito espectáculo, el equipo no se vino a encerrar, el equipo vino a proponer, a jugar a la línea, jugamos, yo creo que pocos equipos le juegan a Tigres jugando a la línea casi en la media cancha, normalmente los equipos vienen y se lo encierran, no los dejan jugar, el equipo vino a jugar, vino a proponer, vino a tener la pelota, lo que nos gusta hacer, lamentablemente no nos llevamos al resultado, pero bueno, creo que como te digo, el funcionamiento nos deja tranquilos, más no satisfechos. Gracias.